Tu trayectoria política En el 86 fui director general de servicios públicos, también en la administración fui director administrativo de la Junta Municipal de Hacenamiento, fui asesor de la recaudación de rentas y últimamente era subdelegado de Planación de la Secretaría de Desarrollo de Hacenamiento. En consejurías he sido consejero vicepresidente de Cana Sintra, vicepresidente de Cana Consejero, he sido consejero de la Fundación Empresarial Chihuahuense, he sido consejero de Cana Devi, han estado en casi todas las cámaras. Más allá de la política, ¿quién eres? Yo creo que soy un vato sencillo, alegre, me gusta mucho la gente, ver a la gente, yo creo que es muy importante ahorita que los políticos tengamos contacto con la gente. Me ha tocado correr muchas campañas, cuando yo empecé mi campaña, ahora esta última, dije que era una campaña alegre y acercarnos a la gente y así lo hicimos, hice muchos recorridos, o sea, fui y visité todo el distrito, saludé a todas las gentes. A mí me gusta mucho hablar con la gente, me gusta mucho hablar a la gente, escucharlas, porque si realmente quieres tener un termómetro, ¿qué es lo que está pasando? Tienes que acercarte a la gente. Tus objetivos en la legislatura Mira, ahorita principalmente tenemos que hablar, cuando empezamos la campaña yo también creí que el problema de seguridad iba a ser más fuerte, y no, el problema es el empleo. Yo siento que ahorita prioridad número uno para mí es echar a andar la zona de reactivación económica. Es que Juárez y Chihuahua, claro que todo el país, pero principalmente Juárez y Chihuahua, volvamos a ser competitivos. Volvamos a tener la bonanza económica que teníamos anteriormente. Tu reforma prioritaria A la tributaria, a la fiscal, definitivamente. Aunque le voy a decir una cosa, no podemos ser, o sea, para reactivar económicamente no podemos decir nomás una sola cosa, porque tenemos que manejar en cuatro grandes ramas. La primera, claro, es el sistema tributario. Nosotros ahorita en Ciudad Juárez, por ejemplo, tenemos frontera con el país más importante del mundo que es Estados Unidos, y si no tenemos las mismas reglas no podemos competir. Son billones, 2.4 billones de dólares lo que gastamos los juárez en el paso. Imagínense qué se gastarían en Juárez, cómo estaríamos. Pero para que se pueda gastar eso necesitamos ser competitivos. Necesitamos tener las mismas reglas y jugar con las mismas canchas. Reelección legislativa, ¿a favor o en contra? A favor, porque es el principal referéndum. Los que son buenos, vamos a repetir, los que sean malos, porque se vayan a su casa. Yo estoy súper a favor. ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Yo siento que falta información. Por ejemplo, ayer, este fin de semana que estuve allá, porque tiene mucho que no iba, empezamos a platicar de la reforma laboral, platicamos de los puntos de acuerdo que hemos subido, como la reducción de tarifas eléctricas, en Propesca, que estamos proponiendo toda la formación parlamentaria. Yo siento que realmente no están enterados realmente de lo que estamos haciendo los diputados. Lo más importante es estarle avisando a la gente qué es lo que estamos haciendo, porque muchas veces tomamos decisiones o se toman acuerdos y no se determinan a la gente en quién les van a poder ayudar. ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Yo sí, porque, o sea, como diputados y senadores, yo creo que son justos, porque cada quien es lo que trabajas. Me decían que van a pagar por hora, pues bueno, pues que lo paguen por hora, pues acá trabajamos, muchas veces trabajamos 24 horas, porque no eres diputado nomás lo que dura la sesión. Y si eres así, pues estás mal. No vas a trascender, no vas a hacer nada. O sea, tienes que terminar la sesión y tienes que empezar otra vez. Ahí tienes que leer mucho, tienes que estar informado, tienes que estar viendo iniciativas, tienes que hacer las propias tuyas. Que si ahorita estoy viendo a los centros comunitarios, bueno, ya estoy revisando, haciendo todo el análisis para presentar el punto de acuerdo para apoyar a los centros comunitarios como una de las principales armas para construir el territorio social y para abatir la seguridad. Y así es que ese tipo de cosas es de que tienes que estar en tu oficina y tienes que meterle a la chamba. ¿A quién le debes tu puesto? Adiósito. Porque fueron muchos años de la sede, fueron muchos años de que... Me la riegan de que por fin me hizo justicia la revolución. Porque como te digo, más de 30 años, más de 14 campañas, ya este... Yo creo que ya, ya... A mí siempre era uno de mis sueños, de mis deseos, el participar como impotente federal. Pero como impotente federal es un ganoso, con ganas de hacer las cosas. ¿A qué político vivo admiras? Híjole, fueron muchos. Mi hermano Héctor, que es presidente municipal de Juárez, ha sido un buen político. Nuestro actual gobernador, César Duarte, buen político. Enrique Peña Nieto, me gusta su forma de ser. Manufa Beltrones, tiene mucha experiencia, nos ha sido un excelente coordinador para nosotros. Este, hay gente, por ejemplo, no la gusto, no me diría nueva, la respeto mucho, señorón. Este, ¿quién más? De los muertos, pues Luis Donaldo Conocio. Tres libros que marcaron tu vida. Son muchos. No cagamos en ese huevo. Son muchos. Son muchos de los que leemos. Sí, pues el dato va a ser lo mismo de todo el mundo. La Biblia, el Principito y... 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 No tiene caso, hombre. ¡Gracias!